Hola vigilantes, soy Esla, bienvenidos a Aritea to Watchers. Hoy os traigo el resumen del 2016 en libros, una especie de resumen echándole un vistazo, analizando un poco las estadísticas que ofrece Goodreads, que yo lo utilizo para el seguimiento de las lecturas anuales. Básicamente porque cuando he estado haciendo la lista de lecturas de mejores y peores lecturas del año, me he ido dando cuenta de cómo van cambiando las opiniones, las sensaciones que quedan de ciertos libros. Así que me apetece pues eso, darle un repaso. Vamos a empezar. Estamos en la página fantástica de Goodreads que me dice que el reto que me puse el año al principio del 2016 fue leer 55 libros y he leído 63. Aquí lo tenéis. Y vamos a ver si encuentro la zona donde me pone mi año en libros. Aquí lo tenemos. El 2016 en libros. Mi fantástico, fantástico logo. Aquí lo tenéis. He leído 63 libros, 25.905 páginas. El más corto es Mitosis y el más barro, el antriz. Todo es Anderson, ¿vale? Vamos a ver muchos Anderson por aquí. También he leído, pues aquí está, el mejor valorado, Seide Cuervos y me imagino que el peor. En manos populares, esto no es un libro, es exo. Nadie va a decir que se ha leído este libro, por lo menos no públicamente. La mayoría de mis libros han sido del 3,5. Pues sí. Tiene razón. Es una media bastante acertada. Creo que la mayoría de los libros me han gustado. De forma mediana. No muchos me han impresionado. Así que, pues, es normal. Empecé, empecé de año leyendo invierno asesino, que recuerdo que es un libro que estuvo bien, pero no me dejó especial huella. Después leí Never Never de Colleen Hoover, que me gustó bastante. Lo que sucedió fue que leí la segunda parte, que no me gustó tanto, y me resultó, pues, eso un poco, no, y perdí el impetu. Son novelas muy, muy cortas, pero no sé por qué no he terminado de leerlas, porque no me ha terminado de captar la atención. Os hablé de El Iniciado, de Amity Tintera, que no me aportó mucho, la verdad, como os dije, me dejó un poco fría. Sin embargo, la verdad es que me gustó más que One Big Girlfriend y One Second's Boyfriend, que estos libros los tenéis en español. Estos libros no me causaron tanta impresión. No estuvieron mal, pero fueron como libros de pasada. La verdad es que me entretuvo bastante leyéndolos. Fue bastante ameno. La protagonista sí que me gustó bastante. Y el protagonista me parecía todo tan turbio y tan dramáticamente exagerado que no me resultó coible. Pero no está mal. No está nada mal. El alma de Carlos sí, sí, estuvo bastante bien. Fue una muy buena lectura. Luego leí Plus One, que creo que fue el único libro en inglés que leí en todo el año. Plus One es una novela autoconflusiva, distopía, y está bastante bien. No cambia la vida a nadie, pero está muy bien. Y tiene, pues eso, una buena trama, bastante entretenida. La novela de Cómico Cubertas, a veces mañana, estuvo bastante bien, porque por la banda sonora fue un buen complemento. Y luego es una historia muy entretenida. No tiene una trama profunda y excelente, pero es una novela entretenida, apañadita para pasar el rato, que es la intención de esta novela. Leí también este año, a principios de año leí Imperio Final, y poco después leí El Pozo de la Ascensión. No he avanzado hasta leeré de las eras todavía. Sinceramente es porque tengo a mi novio imprometido. Lo tengo de los nervios intentando hacerme spoiler. Y entonces voy dejando tiempo entre que me hacen spoiler e intento leer el libro. Otra novela que leí y que no aparece aquí fue Stilger. Lo leí un poco por encima, pero fue una buena relectura. Y como no sé poner las relecturas en Goodreads, pues no aparecen aquí. Firefight, que la novela me gustó bastante. Se nota mucha la diferencia, o sea, de leer Missborn a leer Reconers, pero estuvo muy bien. Luego leí Mitosis en vez de leerlo al principio, así que os recuerdo, como os lo comenté en el wrap-up, que leáis Mitosis antes de Firefight. Y luego Un Cuento Oscuro, que fue una novela que me impresionó bastante. Me dejó muy buen sabor de boca. Fue un libro muy, muy entretenido. Os la recomiendo encaricidamente. Y tenemos por aquí Una Llama entre genizas. He leído hace poco la segunda parte y confirma mi impresión de la primera. Luego tenemos Oh My God, que fue al final una sorpresa. Terminé empatizando con la protagonista, terminé encontrando cierto feeling entre las dos y estuvo bien. Y aquí tenemos a Mi Querida Armada, de Ernest Cline. Y el pelín pensaba que era una segunda parte de Ready for Yourself, pero bueno, según me fui informando y tal, pues ya dije. Fue una muy buena lectura y por supuesto os la recomiendo. Y luego Iluminade, que fue una sorpresa muy, muy agradable, que no me esperaba. Estuvo muy bien. The Winner's Cline fue una novela que me resultó lentísima. La siguiente fue, como ya os conté, El fin de los tiempos de Susanky, que bueno, que no me va a encajar conmigo. Y es una novela que ha pasado desapercibida, aunque después de leerlo la verdad es que me gustó mucho la novela. Tenía pensado subiros video reseña de ella, pero al final lo fui dejando y me ha pasado como con la video reseña de Ronda que todavía me está. Y se la espera. Magia robada de Tudy Kanaba, estuvo muy bien. Sí que me gustaría seguir conociendo un poco más el mundo que he creado para esta historia, así que espero las siguientes partes en algún momento, a ser posible. Otra novela que luego al final tampoco me ha dejado mucha huella, pero que me gustó bastante cuando la leí. Recuerdo que fue Exideada de Karen Bao, que me gustó bastante. Sin embargo, el antrismo me encantó. O sea, fue una novela fantástica. No se lo quiero decir a nadie, pero fue fantástica. El doblecer, una novela que me animó muchísimo, a mediados de año me animó muchísimo, muchísimo. Tenía que haber hecho el de 2015. Llevo un rato pensando. Resistencia es inútil de Janet Colgan, que fue una novela que estuvo muy bien, también, pero que tampoco ha rascendido mucho más. Y otra novela igual, El método 1530, 33, perdón, El método 1533 de Shannon Kier, que me impresionó bastante cuando la leí, pero tampoco ha rascendido más. Sin embargo, La corte de Rosas y Espinas es una novela que me ha dejado muy expectante y que tengo muchas ganas de continuar con la saga. Pues Data Todavía te quiero, de Jenny Han, que fue la segunda parte de a todos los chicos de los que me enamoré y que también lo he releído este año. Pero como no aparece aquí, porque no sé poner las lecturas, pues aquí está. Y leí La casa del espejo, que igual tampoco ha sido muy trascendental, pero ha sido una buena lectura, además bastante interesante. Luego leí Amor en minúscula, después de leer Luna y también Playlist de mi muerte, que son tres libros que se interconectaron a través de la saudade, o como se diga en portugués, porque no sé hablar portugués. Y es pues un concepto, bueno, que habla de sentido de la vida, pues de los portugueses. Lo que se interconectaron estos libros a través de ese concepto y me resultó muy curioso. Luego leí Un dios asesinado en el servicio de caballeros, de Sergio Morán, Brandon Sanderson y el aliento de los dioses. Así que podéis ir a ver la reseña de 15 minutos que tenéis un vídeo en el canal. Luego leí Zodíaco, lectura, donde las haya. Y el fin de la eternidad, novelaza. Otra novela que destacó mucho fue Erna Roja, de Gemma Onin. Y por supuesto, por supuesto, Rondala. O sea, debe mejorar la calidad de la miniatura, pero Rondala, genial. Y el problema de los tres cuerpos. Luego ha sido como una asociación de grandes lecturas, porque también leí de la gracia de los reyes, que ha sido impresionante. Genial, fantástica. Y ya está. El The Ghost of Haven es un libro que me conoceis mucho y me gustaría esforzar un poco y hacer algo al respecto. Renal Gerring, que ya os he hablado, creo que lo suficiente. Y Estrella Errante, que es la segunda parte de Fodiaco. No estuvieron mal, pero como digo, tampoco han trascendido hacia lo más alto ni hacia lo más bajo. Así que bien. Máximo Bisotti con el cuadro jamás pintado, que fue un libro que me llegó bastante. Porque, bueno, aunque es una retaila de grandes fases y tiene complejo de autoayuda, a mí me llegó bastante. El despertar de leveza, otra gran lectura. Buenísima. Me encantó el detalle de la ambientación, me encantó el detalle con el que narraba y la impresionante capacidad de sus personajes de abstraer. O sea, son geniales. Me encantó. El 6 de Cuervos, que no estuvo mal, pero no fue tan impresionante como me lo habían vendido. Así que me sentí un poco decepcionada. Luego leí The Diabolic, o Diabólica, que lo leí en inglés, pero lo publica en español. Alfaguara. No estuvo nada mal, me ha sorprendido bastante. Ha sido una de las grandes y últimas sorpresas de este año. Sueños, de Robert L. Anderson, que me pasa algo parecido con que consiste Cuervo. La novela estuvo bastante bien, me gustó mucho el contenido. Luego, la última novela que he leído hasta ahora ha sido La última estrella, de Ricky Yancey. Que ha dejado un poco, pues, eso, contrariada. Yo creo que ya hemos hecho un buen repaso. Espero, no sé, haberos entretenido un poco y que os animéis un poco a contarme qué habéis leído este año. Si habéis leído todo lo que pretendíais leer y, sobre todo, si lo habéis disfrutado, porque es lo más importante de leer. Y nada, si os ha gustado este tipo de vídeo, hacedmelo saber y nos vemos en el próximo.